...con Sergio Robert, de la Subsecretaría de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos. Buenos días. ¿Qué tal Marco? Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Bueno, teníamos una noticia que habíamos visto vía YouTube, de un medio muy reconocido, que decía que el laboratorio de Pebajó estaba clausurado. Sí, en realidad, a ver, acá hay alguna situación irregular desde hace un tiempo, donde el laboratorio municipal venía dando o haciendo análisis de muestras de paena porcina para determinación de triquina, y el laboratorio no estaba o no está habilitado el día de hoy, lo único que se le ha pedido a través de un acta para resguardar la salud de la población de Pebajó y alrededores, que se abstenga de seguir produciendo informes o resultados, o dando resultados a la población, en resguardo, ya te digo, de la salud, porque nos parece razonable que pongamos o frescamos lugares donde se puedan hacer que están habilitados y que oficialmente pueden dar resultados, ya sean positivos o negativos, respecto a los análisis de triquina. ¿Cuándo fue la inspección que realizó Provincia y cuál fue el resultado? A ver, esto fue todo un proceso, si bien la última inspección fue en febrero, allá por el 20 de febrero, 22 de febrero, este es el resultado de un proceso. Nosotros venimos trabajando con el municipio de Pebajó de hace muchos años, donde se ha capacitado a la gente y siempre se le ha ido pidiendo al municipio que avance en la habilitación con todas las condiciones que tiene que tener un laboratorio, y llegamos al punto donde en la localidad de Francisco Madero, ahí en Pebajó, aparece un foco con cinco personas denunciadas como enfermos de triquina, y eso detonó que en una investigación interna, los resultados habían sido puestos a consideración del laboratorio del municipio, y bueno, dados los casos y demás, se tomó la determinación de sugerirle al municipio que se abstenga de emitir resultados, básicamente es esto. Ajá. Bueno, así que entonces está totalmente descartado de que esté clausurado, solamente es un aviso. No, no está, a ver, en el término clausura, como tal, no está puesto en el acta, ni es algo que el ministerio haya dicho, está clausurado. Lo que nosotros hemos hecho, le hemos pedido al intendente Zurro que arbitre los medios para regularizar la situación de habilitación del laboratorio, y hasta tanto eso suceda, tiene que abstenerse de hacer análisis de triquina en ese laboratorio, y le hemos puesto a disposición una serie de laboratorios públicos y privados, entre los que está uno de los públicos del propio ministerio nuestro, para que aquellos interesados de Pebajó y alrededores que quieran hacer determinaciones de triquina, nosotros se las hacemos, oficialmente. Entonces, lo que le estamos pidiendo al municipio, lo estamos encomendando, es que se abstenga de emitir resultados, y que además habilite con las condiciones que requiere la habilitación de un laboratorio, para que pueda seguir trabajando como lo venía haciendo. Pero en el marco de la ley y del respeto de la normativa, sobre todo, vuelvo a insistir, en resguardo de la salud pública de los Pebajenses y de la zona de influencia. Ajá. ¿Tienen un plazo para presentar esos papeles necesarios? Mire, después del último acta que nosotros le dijimos, esto que le acabo de contar al municipio, el municipio solo ha mandado informalmente un mail pidiendo la habilitación, y nosotros le hemos dicho que tiene que hacer la presentación formal, y el intendente firmar la solicitud de habilitación, y ofrecer todos los requisitos que para la habilitación de un laboratorio está vigente. Eso hasta el día de la fecha, hasta hoy a las ocho y media, nueve de la mañana, el municipio no se ha presentado formalmente a solicitar la habilitación. Pero eso, los tiempos los maneja el municipio, el intendente, supongo que el intendente debe priorizarle el tema. No, priorizar el tema, acá hay que tener en cuenta que ya empieza la época invernal y empiezan las primeras faenas, sobre todo familiares, para consumo familiar, y va a tener una necesidad puntual durante todo el invierno como demanda para que el laboratorio municipal ofrezca los resultados o análisis de Triquina. Ahora, si el intendente no prioriza, no es una política de Estado local para priorizar esto, es una decisión del intendente. Nosotros siempre vamos a acompañar al municipio en cualquiera de las posiciones y determinaciones que tome. Si quiere habilitar el laboratorio, nosotros vamos a ayudarlo a que lo habiliten. De hecho, a pesar de no estar habilitado el laboratorio, hemos hecho la capacitación del personal desde el laboratorio como ministerio, pensando en que es necesario que haya un laboratorio en Pebajo, un laboratorio municipal. Pero bueno, la decisión no es nuestra. Nosotros podemos acompañar, pero la decisión es del intendente. Ajá. Y como mencionaste en algún momento, en la otra nota que yo había escuchado, que no se usa más un triquinoscopio. No, está prohibido la determinación por triquinoscopía directa. Solo se hace determinación para triquinosis por el método de digestión péptica. Y esto no es algo que determina el ministerio, sino es algo que está a nivel nacional normado y que es la metodología por la cual se usa. Ni en los laboratorios públicos, ni en los laboratorios privados o en las veterinarias que hagan determinación lo pueden hacer a través de un triquinoscopio por determinación directa. Tiene que ser siempre por digestión péptica y ese procedimiento tiene toda una serie de pautas y la metodología que se utiliza está, digamos, armonizada de tal manera de tener seguridad en el resultado que se emite. Si nosotros damos por negativo algo que es positivo, lo que estamos produciendo al final del resultado es que se comercialice o se consuma ese cerdo que se determinó que era negativo y termina teniendo triquinosis y estamos causando una enfermedad en la sociedad. Esto es. Claro. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por la comunicación. Bueno, cualquier cosa a disposición y como siempre, digo, si el municipio tiene la intención, nosotros los vamos a acompañar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego y que tengan un muy buen día. Parvado. Hasta luego.